Te angustias cuando tu pareja se aleja de ti, ya sea física o emocionalmente, y cuando esto sucede, terminas intentando acercarte, pretendiendo entender qué está sucediendo, buscando respuestas e incluso desesperándote por su atención. Si estás en esta situación, esta información va a ser de gran ayuda para ti. Quiero transmitirte con este video que hay modos de salir de esta dificultad, de superarla o mínimo gestionarla. No estás sola. Y porque soy consciente de lo impotente o frustrada que puedes sentirte y cuán devastadora puede resultar esta angustia, por todo eso he preparado este video donde te daré una estrategia de conciencia para aprender a sobrepasarla. ¿Y qué tal que si en lugar de empezar a lanzarte a perseguir a tu pareja o a desesperarte, utilizas estos momentos para fortalecerte a ti misma? Así que lo que te propongo es lo siguiente, que saques provecho de esa angustia aplicando la estrategia que te voy a exponer.